Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Sin Anestesia Radio Show. Como les dijimos, tenemos un contenido muy importante hoy, que es de reflexión, que es muy bueno. Si hay algún jovencito por ahí, algún adolescente, invítenlo a participar de este contenido, que es de suma importancia. Está con nosotros un joven que tuvo un lamentable accidente, aunque está, gracias a Dios, vivo. Se llama Nicauri Cabreja. Bienvenido, Nicauri. ¿Cómo te sientes esta noche? Bien, dale un aplauso a Nicauri. Vamos a recibirlo bien. Nicauri, bienvenido. Nicauri, bienvenido a Sin Anestesia Radio Show. Primeramente, agradecido con Dios por estar aquí, con ustedes aquí en el programa, trayendo testimonios a la juventud y a las demás personas que les pueda servir. Espero que les sirva de experiencia. Y quiero contarles algo de mi proceso que he estado pasando hace ya un año, y lo que va de este, en recuperación, y aún me falta una cirugía de una pierna. Pero gracias a Dios tengo vida. ¿Y en qué fecha fue que te pasó eso? Primero de enero de 2023 a las 5 de la tarde. O sea, vamos, para que la gente se oriente, porque la idea es que el testimonio llegue. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti? ¿Cómo te ocurrió? ¿Dónde? ¿Qué hacías? ¿Por qué? ¿Qué hacías? Por ahí ando un videíto que grabaron, de donde te tiraban el suelo ahí. ¿Y ustedes venían tomando alcohol o algo así? Sí, veníamos tomando alcohol. Ok, pero... Yo era frustrado también, fumando vape. Gracias a eso tengo ese tubo en la garganta, ¿verdad? Eso, bueno, vamos, vamos a ir por partes. Por partes. Por partes. Tú dices que tu madre te dijo que no saliera, y tú desobedeciste a tu madre y te fuiste a tomar a Dajabón. Yo salí para la casa del amigo mío, y de ahí, un hermano de cumpleaños, venía para Dajabón, y ella para acá, venía a probarlo verde. Mira, si te hace un poco incómodo a veces, no tiene que hablar tan rápido, podemos hablar al paso para que no te sofoques, porque sabemos el aparato que tú tienes. Entonces, te fuiste para Dajabón con tu amigo a tomar. ¿Dónde fue el accidente? En el rincón, Antay, puentecito de la Baja de Boruga, de allá para acá, veníamos ya. ¿En el rincón acá, saliendo de Montrevista? Veníamos para la casa, sí señor. Ok, ¿a qué hora ocurrió eso? A las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Dentro de ese proceso, me imagino que tu madre y tu padre quedaron devastados. Bastante. Ok. Yo quiero primero empaparme del asunto, porque como que le dieron un poquito rápido para mi memoria. Lo primero que yo quiero saber, ¿tú eres de acá, de Montecristi? Yo soy de un campo de aquí llamado Buen Hombre. De Buen Hombre. Pero ya tengo 16 años, casi 17, viviendo aquí. Residiendo aquí en Montecristi. Entonces, tú eras un chico normal, joven. Por cierto, ¿cuál es tu edad? 31 años cumplí. Lo cumplí el día 2 de noviembre de este mismo año. Según pude entender, ¿te gustaba el alcohol? ¿Qué más que tú dijiste que te gustaba? Me gustaba mucho el alcohol. Yo bebía todo el día, toda la noche. Y también era enfermo con la collina de la vape. Gracias a eso tengo esa tránsula que he puesto en la garganta. Con los famosos vape. Sí. Entonces, un muchacho inquieto, desobediente. Entonces, tú estabas diciendo que tu mamá te estaba aconsejando que no saliera. Ella me dijo, mira, yo no voy a estar aquí en la casa. No sale, acá está en la casa. Y yo me quedé toda la mañana entera. Y un amigo de mí me llama. Igual si es su puta amigo, porque éramos amigos en ese tiempo. Ya no me busca. O sea, después del accidente no te busca. No. Él me llama y me dice, compadre, ¿cómo sabía que me gustaba beber? Y él también me llama y me dice, compadre, lo voy a buscar porque vamos a la casa. Vamos a mi casa, voy a vivir la música. Le damos un vino. Digo, la puta también venga. Cogí para su casa. Ella me dice que fuéramos un billete que quedaba ahí frente. Después me dice que fuéramos a... Ando en el cumpleaños en el jabón. Y ahí seguimos la ruta. Cogí para el jabón. ¿En motores? En el motor de él. Cuando veníamos de allá para acá, yo venía a conducir el motor. Yo venía rápido, si en realidad. O sea, tú venías conduciendo tú. Sí, y él me dice, compadre, usted como acá muy rápido, déjame manejar a mí. Venga, yo digo, pues venga, maneje usted. Entonces, ¿quién venía en ese preciso momento manejando? Porque yo le enteré que hay motor de ahí manejado porque yo venía muy rápido y me dijo él. Lo cual no recuerdo bien. Él me dice, vengo a la casa. Y yo que estábamos rápido. Con la mano de paso. Yo iba a poner bien. Después de ahí no corrimos ni dos kilómetros, ni un kilómetro. Oh, señor. Timpán, el accidente. Él fue al carro del cabello de frente. A mitad le dio al carro de frente. Pero él también iba rápido. Ay, por ahí. Que iba conduciendo, yo iba atrás. Pero la pregunta es, a ti se te rompió una pierna. ¿Qué más en ese accidente? Una fractura del cráneo que duró seis meses y quince días con el cráneo, una parte del cráneo quitada. A los seis meses que me lo colocaron nuevamente. Tenemos una foto, la foto de su cédula, Carlitos. En donde se puede apreciar cuando, porque dura un tiempo sin esta parte del cráneo. Sin la parte del cráneo. Ah, vale, justamente esa que está ahí. Correcto. Ok, entonces tú te fracturaste el cráneo, pero ¿qué le pasó a él, a tu compañero? Una pierna rota. Solamente la pierna rota a él. Correcto, sí. O sea que en este caso, quien salió más perjudicado fuiste tú. Me dijo el hermano de Yoyo, Willy, que él vio el accidente como fue. Supuestamente, porque yo no recuerdo como fue. El tipo de carro fue a rebasar. Nosotros también vinimos a rebasar en un camión. El tipo de carro, cuando nos vio, se asustó y frenó, según dijo él. Entonces, el compañero mío que íbamos conduciendo, fue y le dio el carro a mitad de mitad. Y cuando le dio el carro a frenar, me dijo Willy que lo movió como un metro para atrás cuando le dio el carro. Yo dije que salte de atrás del motor y caí en el... Termina el crítaje y comienza la capota. Caí de cabeza. Y después de ahí, caí de cabeza a la calle. Pim, pam, otra vez a la calle de cabeza. Guau, tú estás vivo por milagro. Del señor, tenemos un video del momento, o sea, cuando él quedó en el suelo. Veintiséis días en tu barrio ventilado y de esos veintiséis duré dieciséis días en Coma y en Santiago, en un área de UCI. Veintiséis días. Veintiséis días. Habíamos, me dicen, porque yo lo veía morir, si yo no sabía qué era, qué pasaba. Yo estaba del otro lado del mundo también. Habían doce, me dice mi madre, que habían doce cuando yo llegué. De los doce se murieron once. Dentro de UCI. Sí. De esos once, de los doce ya habían conmigo, se murieron once, sacaron, o sacaron, metieron once más. Dicen que gente murió, y me apodaron los doctores allá y robó de cama uno. ¿El qué? Y robó de cama uno. Pero de las personas que estaban ahí, de los once que tú mencionas, o sea, tu caso, cuando tú estabas ahí en ese momento, ¿era por el problema en la cabeza, por el golpe? O pues ya se te había declarado el problema por el asunto del uso constante del vape, de la juca. Ahí yo llegué justamente por el accidente y la vape, porque dicen los doctores que los cuibones míos estaban gracias a la vape. En el 98% de flema, cada uno, me funcionaban en un doce, yo estaba casi, yo estaba muerto y no me daba cuenta. Oh, señor. Porque los cuibones no me funcionaban. Esto me pusieron para que yo respirara por ahí, respiro también. O sea, la vape fue la que te produjo esto aquí. Me produjo esto, se te acuerdan. Por ahí yo estaba, por ahí todavía, aún todavía hace un año, y los que vas de este, y aún votos de flema por ahí, con todo eso, por ahí votos de flema. De nuevo. Mikey, cuando tú estabas en la sala de intensivo, como tú dices, cada vez que fallecía uno, tú decías, me toca a mí, luego. Yo lo veía pataleando ahí, sacudiéndose la camilla ahí, y se movían, lo veían como vibrando, y él la imaginaba, y ahí que pip, 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 pip. Bueno, tú has tostado. Mira, me cuentas que el amigo tuyo solamente salió con una pierna fracturada, pero, ¿perdón? Sí, al tú quedar en esa condición mucho más delicada que la de él, él, aunque sea en los primeros meses o días, te fue a visitar. No. O sea, que la amistad se acabó con el accidente en ese momento. Pero ni una sola vez te fue a visitar. No. ¿Y hoy en día? Aún no va. ¿Pero no han hablado ni siquiera por teléfono? Sí, sí, ellos hablan. Hemos hablado por teléfono. Bueno, después de eso, que yo estaba allá, que yo podía hablar y caminar y mover, porque era, primero era una cierra que me movía, para bañarme, era con una cama, una cama que estaba con un trapo de humo, supeado, como dicen ahí, en un coche de aire. Tampoco podía ir a baño, era día y noche con un pamper puerto, día y noche, un pamper puerto. Y esa conversación, ¿cuáles fueron las palabras que intercambiaron? ¿Qué hablaron? ¿Tú y el amigo qué hablaron después del accidente? O sea, ¿qué te dijo después de tanto tiempo? O sea, ¿cuándo hablaron? ¿Qué hablaron? Hay quien en su familia me ocupa a mí por el accidente, como que fui yo que choqué, si él fue el que chocó conmigo, yo no tengo culpa, y él fue a buscarme a mi casa. O sea, él no chocó contigo, él chocó, él era que iba conduciendo. Andando contigo. Yo venía montado atrás y él chocó conmigo, pim, puf, le dio el carro, yo venía atrás, yo volví a caer en mi carro. O sea, pero sus familiares te acusan a ti, o sea, no entiendo. Él fue a buscarme a mi culpa, que tuvimos el accidente. Pero se supone que tú no dijiste que él era que venía conduciendo. Claro. Y él fue el que te buscó a tu casa a ti. Él fue a buscarme a mi casa. Él fue a buscarme a mi casa. Cómo a su casa. De ahí arrancaba para mi hermano de Japón, que cumplía años. Y de ahí para allá fue el desorden. Oh, Dios. Tu mamá te aconsejó que no saliera. Luego te pasa eso. Yo desobedeci y vea cómo estoy ahora. Seguro ella ha sufrido mucho eso que te ha pasado. Mis dos padres han sufrido ambos, mis hermanos, mi hija. Le pediste tú perdón a tu mamá por lo que tú le estás haciendo vivir. Claro que sí. Perdón a Dios y después a ella y a mi padre también. Ahora me gusta. Muchas veces me pongo medio rabioso porque estoy un perro de la cabeza. No es fácil. Como que se me va el tiempo. Me pongo molete por muchas tonterías que no tienen importancia. O sea, que ese accidente ha cambiado tu vida por completo. Por completo. Por una desobediencia por el alcohol, por el uso del motor, de la vape. Oh, Dios. Y me gustaría saber quién era. ¿Quién era Anicauri antes? O sea. ¿Quién eras tú antes? Cariñosamente el pastor le dice. Sí. Y no tenemos foto del joven. No, no consiguió. Sí, sí. Carlito no puede poner foto. Vamos a colocar una Carlito. Esa foto era. Exactamente. Mucho antes. Años antes. Eso fue la pandemia. Esa foto. Aquí podemos. Eso fue antes de la pandemia. Está en sus pantallas. Coloca la otra. Miren ahí. Esa fue cuando mi hija cumplió cuatro años. Ok. Eso era antes del accidente, señores. Y ahí vamos a ver el cambio. Sí, sigue colocando la otra Carlita. A ver. De antes no. De antes no hay más. Hay otra ahí. Lo que se ve ya podemos ver cómo está ahora. O sea, hay una gran diferencia. Bastante, bastante. Sí. ¿Quién eras tú antes? ¿Cómo era? Muy divertido, muy alegre. Andaba trabajando y entero. Cuando salí trabajando, me iba por ahí a beber para acá mundial. Pero Dios me dijo, venga. No, tú y eras a la calle. Ok, Mikey. Como Dios te dijo, venga para acá. Te acercaste a Dios después de ese accidente. Correctamente bien. Eso es cierto. Estoy en el camino del Señor. Gracias a Dios. Bien. Ya que tu amigo no te llama ni te busca. Este programa he transmitido por varios canales y también plataformas. Si tú tuvieras que decirle algo, algún mensaje a tu amigo, ¿cuál sería? Yo le voy a decir que siempre, compadre, a usted yo lo quiero como quiera. Porque así es que le decía, compadre, lo hay tiempo. Aunque usted y yo estemos un poquito de ansiedad ahora por la enseñanza en que estamos. Pero yo te lo quiero como quiera. Y espero que usted en un momento pueda buscarle a Dios también. Igual que los demás también que necesitan buscarle a Dios. Que nada más no soy yo solo. Y no vengan como yo a los caminos de Dios por dolor. Vengan por amor. Que por dolor duele mucho. Se lo digo por experiencia vivida. Por dolor duele demasiado. Y yo tengo entendido también que en tu familia no es ese solo accidente que ha pasado de esa manera tan fea. Sino que se podría decir que la mayoría de los jóvenes han pasado accidentes de esta manera. Porque ustedes tenían como deporte, andaron los motores, en una goma, bebiendo, compartiendo fuera de la ciudad. A todas partes. ¿Cuántos de tu familia más o menos tuvieron accidentes? No, 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 pero fácil. Que venga. Sí, venga un momento. Ok, vamos a ser enemigos. Cámbiame aquí para hacer un cambio. Para que el padre de Nicabri entre. Y también nos dé como padre su punto de vista, su testimonio. Y luego Nicabri vamos a entrar un poquito. Me interesa el caso de la Juca también. Que eso es lo que te ha provocado a ti. Justamente mandé una foto del programa ahí. Yo estaba con un hombre para allá paseando, fumando vapas en los mangles para allá. Y me tiraron una foto y ahí la tengo todavía. Ok, vamos al padre. Buenas noches, su nombre. Buenas noches. Dionisio Cabreja. Dionisio, cuéntanos. Mira, yo el testimonio que puedo dar acerca de este muchacho. Acerca de ellos. Si me permiten hacer un poco extensivo. Dale, dale, vamos a aprovecharse. Yo tengo cuatro hijos varones. Él es el penúltimo. Y de ellos cuatro. Cuatro de ellos han estado en los brazos de la muerte a causa de accidentes. Los cuatro. Los cuatro. ¿Con los motores? No, no todo como todo. Bueno, tres como todo. Ok. Uno es... Uno que se llama Mariano, un grandote. Yo sé que ustedes todos lo conocen porque Mariano no ha trabajado casi en toda la casa de... Ellos son profesionales, los cuatro. Sí, hay uno que trabaja en fotografía, creo que. No, ese se llama Natana, ese es el más chiquito. Ese, ok. Sí. Los otros han estado en brazos de la muerte a los cuatro a causa de accidentes. Mariano fue con un dico de una pulitora que se le explotó trabajando. Y le faltaron centímetros para cortarle la vena ahorita. Sí. Y los otros tres han sido de accidentes de motores. Señor. Uno que vive en el campo que se llama José Dionisio. Todo el mundo aquí le dice pillayo. Ese mató una vaca en la entrada del botoncillo. Chocó una vaca entre la espalda de adelante y la cabeza y la vaca se murió a pocos metros de... Y ella anda vivo ahí trabajando. Ella anda vivo pero tiene un cambio físico bien notable. Claro. Y pasó un proceso bastante fuerte. Claro, claro. Y la ha ido la cara así. La ha ido. Entonces, tal y como decía mi hijo. Dentro del proceso que nosotros hemos vivido junto a Nicabli, si no él junto a nosotros. Que no ha sido fácil. Si nosotros vivimos en esa casa que estamos viviendo hoy. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si él hubiese caído en una clínica, nosotros hoy estuviéramos en el sitio y con deuda. Porque el rancho no daba ni siquiera para pagar los intereses de la deuda. Entonces, qué bueno que él admite los errores que cometió. Y como lo dice él, lo cómodo que lo dice él, que él invita a sus amigos, a los jóvenes, que vayan a Cristo por amor. Porque ir por dolor duele mucho, tal y como lo dice. Usted como padre, cuando se enteró de la noticia, ¿cuál fue su primera reacción? Imagínese. Vuelveme loco porque, imagínese. Actuar sin previo sentido. Porque es una noticia donde yo sé que él anda con eso. ¿Ustedes pensaban que él estaba en la casa tranquilo o en el barrio? Yo lo dejé en la casa. En la casa. Yo lo dejé en la casa. Tal y como lo dice. La mamá le dijo no salga. Yo no se lo llegué a decir porque yo salí y estaba acotado. En su cuarto. Entonces, la mamá fue que le dijo no salga. Y él desobedeció. Y luego cuando pasó lo que pasó, que eso fue una hora después, hora y media después. Que me llaman que Nicabria va a tener un accidente. Ya usted puede saber cuál fue mi reacción. Yo no supe. Yo llegué al hospital donde lo trajeron ahí a darle los primeros auxilios. Yo no sé si llegué en chancletas. Yo no supe. Yo no sé cómo llegué. ¿Y cómo fue este proceso a nivel económico para ustedes? Porque fue algo muy de sorpresa. Imagínese. Lo llevamos, arrancamos rumbo a Santiago de una vez. Pagamos los combustibles de la ambulancia y arrancamos rumbo a Santiago. Y cuando llegamos allá tuvimos el inconveniente de que la doctora que estaba de servicio nos mandó a que lo sacaran para afuera. Porque el día antes, el día antes, había mandado a uno, según ella, de aquí de Montecristo. De igual manera, grave también. Y no sé qué fue lo que pasó. Entonces cuando ella me dijo, sácalo para afuera. Yo me le tiré entre los pies. Le dije, doctora. Yo le voy a pedir, por el amor de Dios. Que como madre que yo sé que usted es, por su edad, no me deje morir mi hijo. Ella hizo así, me miró atentamente y me dijo, ¿es hijo suyo? Yo le dije, sí señora, es mi hijo. Entonces ahí fue el cordón. No, entra uno para adentro. Y amaneció operado. Pasaron la noche dando, trabajando con él. Y después de Dios, lo tenemos en la casa como un ejemplo. Ok. En tu caso, Nicavi, tú duraste en rehabilitación, ¿qué tiempo? O todavía estás en rehabilitación. Yo fui en rehabilitación durante 30 terapias. Y ellos creían que era el pie que estoy suicido por un tendón o algo y no hubo nada. Pero mi madre le dijo un doctor en Santiago, el otro día un topeda. Le dieron 30 terapias y no le se le endereció el pie ni nada. Y le dijo, doña, mire, escúchame la terapia. Funciona, pero no hace milagro. Eso que tiene ahí hay que operarlo para enderezarle esa pierna. Quedé con problema en la rodilla, que la tengo separada y desviada. Y en la cadera también. O sea, y el problema de tu pierna, ¿tiene todavía, se puede corregir? O sea, con una operación o ya no hay, ya no hay. Sí, sí, sí. Con Dios mediante, ahora en mayo. En mayo lo garantiza. En mayo. Voy para cirugía de la pierna y de la rodilla. Me van a operar con Dios mediante ahora en mayo. ¿Y la cadera? ¿Eso está incluido? No, porque también me operan de la rodilla. No pueden procesar. Me operan de la cadera porque dice ahí todo el otro padre de la cadera que especialista en eso, nada más. Que como tengo la pierna, los huesos no dan la posición para operarme. Ok. Tú mencionas, turista, que a raíz de tu accidente fue que se te declaró el caso de los pulmones. Se dieron cuenta. Que el vape te había dañado los pulmones. En ese momento fue que se dieron cuenta que prácticamente tus pulmones no servían, por decirlo así. Correctamente bien, así mismo fue. Dice un doctor que los pulmones míos estaban en el 98% de flema. Lo cual dice que yo respiraba, era de milagro. Pero yo me sentía, yo paraba el día entero. O sea, tú parabas el día entero con vape. O sea, para ti eso era un hobby normal. Comando vape y bebiendo, paraba día y noche. Te levantaba con eso y ese era tu uso cotidiano. Ese vape dormía encima de una almohada en mi cama ahí. Ahí amanecía. El vape. Dice mi madre que muchas veces yo durmiendo y hay que entrar al cuartel. Y ahorita me veía con la mano yo cortado. Con el vape. No señor, era un vicio terrible. Adicto, no adicto. Denle a la mano. Yo dije que me hace llego a la mano vacía. Pensando que tiene el vape, o sea, una simulación. Vaya, con razón. ¿Qué tiempo tú duraste más o menos usando el vape que tú puedas recordar? Meses. Aproximadamente cinco, seis, siete. No, aproximadamente como tres meses. Tres meses. Pero que yo lo usaba a ver a día y noche. O sea, quiero decir, si una persona lo usa menos, ya en... ¿Fueron tres meses? En seis meses, algo así, un año. Por poco que lo use, va a tener consecuencias bien severas. Mire, este es un mensaje. Atención a la juventud. No solamente de la provincia de Montecriti, sino del mundo, del país. Nick Cauri está manifestando que el producto del uso del vape, que él usaba 24-7, como decimos los dominicanos, hoy en día tiene que utilizar este aparato. Porque el vape le destruyó los pulmones. Lo tenía en ochenta, noventa y ocho por ciento de flema. Lo cual, yo repito, era el milagro. La madre yo no la usaba. Ahora con este aparato yo lo tapo y repito por aquí. Pero, ¿qué te dicen los médicos? ¿Qué tiempo te queda usando esto? Supongo que va... O es permanente eso ya. No, ya se lo van a retirar. En mayo, porque cuando me vayan a operar ahora, por ahí que me entuban. Porque ellos no se... Como ellos dicen que yo soy un milagro de Dios. Ellos no se riegan a quitarmelo antes. Porque meter un tubo por arriba de otro tubo es muy difícil. Porque eso ya viene cerrando. Ok. Y yo tengo un año con esos puestos. Un año y pico con esos puestos. Ok. Yo quiero aprovechar, Nick Cauri, ya que tú estás con nosotros y tienes ahora mismo esa condición de salud. ¿Qué mensaje tú le enviarías a esa juventud? Que hoy en día se cree que tener un vape es como ganarse el loto o la lotería. Mensaje para esos jóvenes. Igual que yo... Que yo compré ese para tico. Porque se veía bonito. Quería una EG moderna, la pantalla entera. Tener ese mil pesos como lo gané trabajando. Matado, como decimos los dominicanos. Para comprar el programa para mi vida. Nosotros en la juventud pensamos que andamos acabando con el mundo. Pero es lo contrario. Estamos acabando con nuestra vida. Que es lo contrario. Yo iba a ir play, yo callando. En softball. O sea, tú jugabas también. Tú eras deportista. Yo jugaba a softball. Tenía ahí vape bailado. En los bolsillos. Tiraba la bola. Daba la careta. Un humo. Y eso no te... ¿Tú no notaste en ningún momento una baja en rendimiento en ti? Producto de la fumadera de vape. ¿O tú no te sentías nítido o normal? Yo paraba ahí entero bebiendo. Y fumando vape. No me sentía nada. Vivía anestesiado. Yo vivía anestesiado ahora. Imagínense ustedes. Él era deportista. Practicaba martiales. Kung fu. Son ustedes de esa juventud que usan vape. Como yo también lo usaba. No lo van a dejar de ir para mañana, no. Pero ostras, no he dejado el paso. Que eso hace daño. Muchas veces me decían a mí. Estras, yo ya estoy haciendo daño. Y yo pensaba en mi mente. Porque estaba perdido con eso. Yo pensaba era. Si los consejos fueran buenos, me lo dieran, me lo vendieran. Y vean de pa. Me tocó a mí. Claro, te salió. Yo quiero dar un dato sobre el vape. Si me lo permito. Dale, dale. Dice un científico japonés. Que el uso del vape. O de la vape. De la cosa. También la de manguera. ¿Cómo se llama la que usaba la manguera? La juca. La juca. Una hora usando vape. 60 minutos usando vape. Cuando usted termina. Cierra el plazo de la hora. Usted se ha fumado 150 cigarrillos. Ese dato lo da un científico. Yo le quiero hacer una pregunta a usted como padre. En ningún momento usted le corrigió, le llamó la atención a su hijo. Todos los días. Por el uso del vape. Todos los días. Todos los días. Si es lo que yo lo viera. Porque cuando estábamos ausentes. Yo estaba en el campo. Estaba trabajando. O él andaba en su profesión trabajando. Yo no sabía lo que él hacía. Pero cuando nos juntábamos a la casa. Él me corregía a mí que yo fumaba cigarrillos. Que yo debía dejar los cigarrillos. Pero sin embargo estamos usando el vape. Y entonces él usaba el vape. ¿Y usted dejó los cigarrillos? Ya lo dejé. Bueno. Ok. Bueno. Señores. Aquí nos escriben en las redes sociales. Dice Luis Dizla. Nuestro colega amigo hermano. Desde Villa Vásquez. Gran amigo mío. Sí. Luis Dizla. Dice. Emerson. Hagan un video corto del testimonio de ese joven sobre lo peligroso de usar la vape. Háganlo viral. O sea. Él nos recomienda que luego de aquí hagamos un video. Del testimonio. Para postearlo en las redes sociales. Sigue leyendo los otros comentarios que hay muchos saludos. Sí. Hay muchos saludos. Dice Erickson Álvarez. Saludos. Saludos. Pablo Castillo. Saludos. Saludos. Elías. Joaquín Maduro dice saludos. Buenas noches. Dice Randy Campos. Saludos. Anikauri. Alex. Y Apillayo. Dice Randy Campos. Que está ahí conectado. A través de la plataforma digital. Anikauri. Con todo esto que te ha ocurrido. Tanto el accidente. Como lo del vape. Que te destruyó los pulmones. Se puede decir que dentro de tantas cosas trágicas. Hay algo positivo. Lo positivo de todo esto es. Como yo no quise venir a los pies de Dios por amor. Y me empujó. Ven por el dolor. Me tapó. Me hizo. Ven por el dolor. Y me. Me llevó por el dolor. Porque. Para librarme de la muerte. Porque yo iba a estar muerto en el tiempo ya. Como yo iba. Yo iba a estar muerto. Porque cuando lo primero hicieron así. Puf. Que colapsaran. No había vida. Eso no se traplante. Eso no se arregla. Ok. Tú tienes planes. Sí. Dios me dio una oportunidad de vida. Y tengo que aprovecharla. Y que le siga de ejemplo. A la de más juventud. Como yo también. Que decir. Que yo mismo decía. Que los consejos no eran buenos. Que si fueran buenos. En vez de a más no me lo vendieran. O sea. Tú ignorabas completamente. Aquellas personas que te aconsejaban. Me decían muchas veces. Mira. Eso hace daño. Y yo le decía a uno. Ay. Decíamos este fulano. Que lo tiene. Un santo más tiempo que yo. Pero. Ellos siguen igualitos. En su vida. Ok. Quizá ya no lo usaban tanto como tú. Y quizá tú no te enteraste. Cuando ellos estuvieron enfermos también. Que es otra cosa. Uno lo deja de ver. Y no se entera qué pasó. Puede ser que yo tuviera enfermo. Y yo no me hubiera acuerdo. Exacto. Claro. Tú lo dejas de ver. No te enteras. Son cosas que no se publican normalmente. De no ser que sea algo muy fuerte. Estaba ingiriendo dos venenos. Dos venenos al mismo tiempo. Estaba intoxicando. Envenenando por dos vías. Por la vía de la coja. Y la vía del uso de cosas. Correcto. Y tú tienes planes ahora. Para hacer algo. Ya que tú mencionas tanto a Dios. Y que Dios te llamó. Este. A la mala. Como dices. Tienes planes de hacer algo. Con ese conocimiento bíblico que tienes. ¿Cuál es? Cuando es en práctica. Y transmitirlo a las demás personas. También lo necesitan. ¿Cómo? Todos necesitamos de Dios. Todos lo necesitamos. ¿El nombre tuyo cómo es? Nicauri Cabreja Ventura. Nicauri Cabreja Ventura. Y el apodo de muy niño. Me pusieron. El Patol. El Patol. Y R. Como Charani Campos. Mira. Te pusieron el pastor. Y eso fue algo. Para ti. Dado por Dios. Porque ahora mismo están los caminos. De ser pastor. Tu niña. ¿Qué edad tiene? Ocho años. Ocho años. ¿Cómo ha sido la relación con tu hija. Después de eso? Yo duré. Ocho meses. Como yo digo ahora. Que mucha gente dicen. Tú lo hiciste de relajo. Yo lo digo. Yo duré ocho meses en un avión. No podía hablar nunca. ¿En un? Yo no podía hablar ni nada. No podía hablar. Fuera del mundo. Ya. Para comer era puntuado por ahí por la barriga. Me hacían sopa. Nada más con fideos había que licuar. Y la colar en un colante. Y después una canada de codón. Para la mala con la rinquilla por ahí. Wow. La pastilla era por ahí por la boca. Durante tres meses. Ni agua me dieron. Me ponían una casa húmeda. Cuánto, cuánto. Para multiplicar. Me diría yo. Para dilatar los labios. Con la ayuda de Dios y los médicos y tus familiares. Ha mejorado. Y el deseo es que siga mejorando. Si te ves totalmente recuperado. ¿Tú crees que alguna vez vuelva a probar una vape? No. Mi decisión. Mi nueva vida. Ni vape ni alcohol. Con el poder de Dios. Ya solo vi una criatura nueva. Gracias a Dios. ¿Y si tuviera tu niña con una vape? ¿Qué tú crees que tú le dirías? ¿Qué medida tú tomaría? Casualmente cuando yo me traje en Santiago. A los 26 días. Me diente de alta. Yo tenía. El vape estar yo en la casa. En una casa nueva. En una casa nueva. Ella le dice. Agüela. ¿Por qué tiene esa cosa blanca la garganta? Mi mamá le dijo. Adiós Nicolita. La vape volví a matar. ¿Qué es? ¿Tú estás relajando? Ella la cogió. Iba a minutos. Se me cae de la basura. ¡Párate ahí! Que hay un grande que ahí anda. Espera que es importante. ¡Chup! ¡Súbelo ahora! Y ahí le chup. Yo andaba buscando lo que quería vender. Quería dinero. Digo mami. Ya estaba la vape. Sí mami. Nicolita votó creo yo. Yo le pregunto. Amor. ¿Y la vape? ¿Tú la votaste? Se quedaba como apoyar a ella. Le digo. Óyeme. Si tú la votaste. Yo no estaba corregando. Te voy a asignar. Le daba un abrazo y un beso. Me dice. No papi. Si me das muchos besos. Digo. Todo lo que tú quieras te lo voy a dar. Me dice. Papi. Si te voy a matar. Yo le voy a echar a la basura. ¿Qué le voy a vender? ¿Tú no me dijiste? Digo. Papi. ¿Qué tú no hablabas? ¿Cómo tú me vas a decir? Y le agarré. Le di un beso. La abracé. Le compré un helado. Le digo. Muy gracias. Porque lo que hiciste. Está bien hecho. Nicolita. Aparte de tus familiares. ¿Cuáles personas te apoyaron en ese proceso tan difícil? Amigos. Aparte de ese que andaba contigo. De tu barrio. Familiares. De tu entorno. ¿A qué persona tú sientes que te dieron un apoyo masivo y estuvieron ahí contigo en ese momento tan difícil? Justamente. Con quien el hermano compartía. Con quien el hermano compartía. Suelto por el medio. Como digo yo. Todo eso es lo que me han ayudado en todo. Últimamente. En todo. Hay uno. Que yo hasta salía en video de música. Con él cantando y bailando. Y salió tan buen compañero. Trabajabano juntos. Trabajaba conmigo. Me dejaba trabajar. Salió tan bueno. Que ni un mensaje por WhatsApp que no me aportó nunca. Pues un amigo bueno. Ni un mensaje por WhatsApp que no me aportó nunca. Siquiera está ahora. Todo. Que tú decías que tus amigos te dejaron solo. Se alejaron. Todo. ¿Y familia? Aparte de tus padres. Aparte de mi padre. Han estado conmigo mis hermanos. Y unos cuantos tíos. Y sobrinos. Primos. Nicario. ¿Y tú tenías esposa en el momento del accidente? No. Novia. Tenía una novia. Antes del accidente. ¿Y pero la tienes aún? La dejé. Espera. Espera. ¿La dejaste después del accidente? No. Antes. O sea antes de tener el accidente también la había dejado. Sí. Porque ella quise ponerme límite entre mí y mi hija. Y le dije. Tú primero estás mi hija antes que todo. Y mi hija está ahí. En todos los momentos. No. Que tú no podías ir a la casa. Debería que era mujer tuya. Que toque lo otro. Y oye. Viva tu vida y yo a ser la mía. No me molestes. Hasta ahí soy de hoy. No toques el tema. Bien. Bien. Tú tienes contacto con la madre de tu hija. Tengo que tenerlo obviamente porque. Sí. 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 Pero después de eso ella te apoyó en ese proceso también por ser el padre de su hija. Sí. Siempre me ha apoyado. Sí. Qué bien. Tengo que estar separado y siempre está conmigo. En toda. En la buena y en la mala. Y ahora más en la mala. Dice por aquí Robinson Almonte Peña desde Judea. Buenas noches. Toque de queda. Dios sabe el por qué suceden las cosas. Bendiciones para Nicauri. Amén. Dice Alejandro Rodríguez. Muy buenas noches. Estamos en sintonía desde Santo Domingo Oeste. Muy bien. Excelente. Gracias. Gracias. Este aparato que tiene aquí. Bueno. Yo no tengo cámara. ¿Hay que ir cambiándolo constantemente o cómo? Bueno. Pienso ahora en mayo. Después que me hagan la cirugía de la pared. La pierna me lo empiezan a retirar. Porque esa práctica es una parte. Después de ahí. Yo tengo un tubo que va a los pulmones. Que por ahí que se suele usarle la respiración. Por ahí que entra y sale. Tampoco. La madera. La minería era tan bueno. Que yo no respiraba. Mi respiración era muy débil. Gracias a cómo tenía en los pulmones. Pero con esto. Yo me lo tapo. Ahí te repito por la madera. Y también. Pero cuando me lo tapo. Repito por ahí. Porque sale más oxígeno. Por ahí. Yo duré ocho meses sin poder hablar. Y hasta que la mano humillé a Dios. No pude hablar. Y mi una que me humillé ante Dios. Y le pedí a Dios. Dios me permitió hablar. Ahora después me permitió hablar. Ahora después. Amén. Milagro. Una pregunta curiosa. ¿Tú recibiste ayuda de algún político, empresario o algo así? ¿Sentiste el apoyo del pueblo, de la comunidad con lo que te pasó? De muchos de mis vecinos sí. Pero el político de un solo. ¿Quién? Que me compró caja de pastillas. Yo tomaba una pastilla. No la tomaba. Me la molían un pilo y me la daban por ahí con una hiringuilla. Que es el candidato y síndico de actuaje. Sugeren. Le agradezco su apoyo. Síndico otra vez. Le agradezco su apoyo. Don. Y como sabemos que es un proceso que requiere de muchos gastos. Y la situación económica sabemos que no está muy bien. Casi para todo el mundo. ¿Usted acudió a algunas instituciones o algunos políticos? No, no. ¿Juntas de vecinos, familiares? Bueno, una muchacha de allá del campo de buen hombre. Que era la esposa de un sobrino segundo mío. Vino a verlo ahí aquí a Montecristi. Y dijo que cuando llegara a buen hombre iba a hacer una pequeña recoleta. Ella voluntariamente. No que yo se lo pedí. Ok. ¿Y se hizo? Sí, ella la hizo. Y le trajo 21 mil pesos. Fue lo único que se le cogió. Y fue un asunto espontáneo de ella. Ok, que nació de ella. Sí. Y ahora para este proceso. Porque ya pasó lo más difícil. Pero sabemos que hay que darle seguimiento. Sí. Que terapia y eso. Y eso conlleva una serie de gastos. Y ahora ¿cómo ustedes manejan esa parte para asumir esos gastos? Eso lo está manejando Dios. Dios. Sí, eso lo está manejando Dios. De verdad se lo digo. Mire, yo no debiera decir esto. Pero yo tengo de que hacer dinero. Y ni siquiera he tratado de dar el piojo como se dice en la algo popular para que me den algo por cosas que yo tengo. Yo tengo en el campo más de 120 mil metros de tierra turística. Ok. Entonces, a la espera de venderlo. Y no lo he podido vender. Entonces, yo no me gusta andar dando mucha lástima porque es que yo sé en el Dios que yo he creído. Nosotros sabemos en el Dios que hemos creído. ¿Ustedes eran creyentes religiosos o algo así antes de que pasara todo esto? Los nombres de mis hijos están inscritos en el libro de la vida. Todos son bautizados, todos en la iglesia de Ventita. Todos. O sea, usted era adventista. Yo era adventista. ¿Y sigue siendo lo actualmente? No. No. ¿No pertenece a ninguna religión? No, hasta ahora no. ¿Tú sí, Nicauri? Sí, pero lo estamos apoyando a él. Me estoy congelando a una iglesia que se llama Iglesia Vida Santa. ¿Cristiana? Sí, señor. El pastor se llama Félix Polanco. ¿El profe? Sí, el profesor. Y su esposa da madre la pastora. De los cuales, de todos los hermanos allá de la iglesia he recibido un muy gran apoyo. De todos ellos. Ok, por aquí escribe una persona a la cual se llama Randy Campos. Y dice, por favor, que alguien me envíe el número de Nicauri. El número telefónico. ¿Puede darlo aquí, por favor, en el aire? 809-771-79. No, 78. 809-771-7837. Escríbelo ahí. Ponlo como un mensaje para que esa persona lo tome de ahí. Ya lo tiré yo. Ok, ya te lo tiro. Dice por aquí, Rudy. El número, déjame decirlo, de todos modos, para los que solamente escuchan. 809-771-7837. Pues bien, Randy Campos, ya ahí está. En los comentarios de Facebook, ahí está el número de Nicauri. Dice Rudy Guzmán. Saludo, Mikey. Dos minutos más. Bien. Nicauri, entonces, en este proceso tan difícil, tú te sientes muy agradecido de Dios. Creo que ya mi compañera Jaini le preguntó al señor si ha sido evangélico. Me dice que no. Sí, sí, yo, bien. ¿Usted? Claro. ¿Y tu mamá también es cristiana? Bautizada en la iglesia de Ventita también. Ok, entonces tú vienes de familia de cristianos. ¿Antes del accidente? ¿Ya ustedes eran cristianos? Hace muchos años. Entonces, ¿le era la oveja mala de la familia? No. Él fue miembro de la iglesia de Ventita también, dando a los chiquillos. Estando pequeño, pero ya en esa edad donde le estaba pasando eso. No, ya hicieron un hombre. ¿Un hombre? Ajá, eso es lo que él me estaba... Porque él se dedicó a esa bebedera. Fue incluso después que tuvo la hija. Ya, ahí entonces que Nicaurí viene, primero estaba bien, vamos a decir, cuando estaba en los caminos del señor, cuando coge la calle, que de ahí deben de tomar nota los jóvenes. La desobediencia. La desobediencia. El alcohol más sumada con calle, más agregarle vape, es una bomba que está a punto de explotar. Y miren a Nicaurí. ¿Y esos amigos que decían ser amigos? La canción del chaval te pega mucho. Los amigos que decían. Porque los amigos, lo sabemos, que cuando tú estás bien, que le puede acompañar a beber, a conseguirle mujeres, que tú estás lidiando dinero para hacerle compañía. Y cuando ellos no tienen ellos, Lamberte, están ahí a tu lado. Pero cuando te pasa un caso de esta magnitud, y hasta más pequeño, no aparecen los amigos de mentiras. Como dice una canción puertorriqueña de un señor llamado José Miguel Clas. Mientras hay dinero, hay amigos a montones. Se fue el dinero. Los amigos, ¿qué pasó? Había muchos, los viernes y los jueves me llamaban. ¿Eh, para todos, para dónde vamos? Vamos para la playa, para la casa de papo. A bebé y presidente. Pequeño, vamos para Tarima, que hay un especial hoy. Me llamaban porque yo siempre tenía 10,000, 15,000 pesos y ventas. Yo trabajaba con ventanas, haciendo gabinetes de metal, piedra de marmo, plafón puede ser, vidrio flotante, mampara de baño. Todo en terminación, cuando yo llamo a metal y cristales. Siempre estaba con dinero, cuando iba a ir a play, de que yo llegaba, me decían, me decían, llegó la leche. El papá, como dice uno. Este es curioso. Tengan mil pesos, yo soy un cabrón de traviejo. Qué cosa. Y una pregunta, con relación a tu madre, que te dijo ese día que no saliera. ¿Era normal que tus padres te estuvieran frenando, que no saliera, que como que tenía que pedirle permiso y cosas así? O ese día, casualmente, tu madre te pidió. Casualmente ese día, me dice, mira, no salga, que yo voy a salir, vuelve al campo, no salga de aquí. La desbedecía. Aquí, Nicabria, a ver si tú lo reconoces. Hay una nota de voz que me dijeron que la pusiera, a ver si tú reconoces quién es esa persona. Mike, salúdame al pastor por ese lado. Se fue. Al pastor por ese lado y dile que... Feluja. Feluja me ha corregido. Dile que lo saludo de corazón y lo... Los saludos de corazón y los tres han sido saludos míos. Y... Y... El pastor tuvo tiempo de viajar y no pudo viajar. Y Rachel... Viajó Rachel. Y dice, Mike, dile que una persona quien te puso el nombre de el pastor fue un maestro tuyo. Luzan Anía Florentino. El mismo del audio. El mismo del audio. Bueno, señores, como hemos visto, aquí ya tenemos un mensaje muy importante. Tuvimos un mensaje muy importante con relación al uso de los motores. A mí me gustaría muchísimo que la vape, claro que sí. La desobediente. Que los jóvenes tomen conciencia que es muy chévere andar en adrenalina, muy chévere, se siente súper bien. Pero cuando les falla la goma, les falla los frenos, un animal, lo que sea, las consecuencias son irremediables. Y no solo para ustedes, sino también para su familia y para todo el que vive con ustedes. O sea, ustedes le cargan un problema literalmente a su familia. El uso constante de las vape no se ve bonito. Ustedes creen que sí, pero una gente con la boca llena de humo. Huele rico. Si ustedes quieren huler rico, compren menta, compren chicle. Eso no se ve bien. Eso no es clásico, ni es nada de eso. La desobediencia. Claro, la desobediencia de los padres. O sea, cuando un padre te dice algo, te lo dice por algo, es como si fuera un presentimiento, diría. No sé, porque los padres tienen algo, una conexión con sus hijos. Entonces vamos a tratar de mejorar como jóvenes y adultos. Así también puedo yo observar de cuando en vez y de vez en cuando. Personas adultas ya de 30 y algo y de 40 y algo, 50 con vape. Y me dan como coraje porque le están dando un mal ejemplo a sus hijos. Porque ellos andan con él y el que usa un vape ahora en estos tiempos, porque antes decían, no, yo fumo, pero le prohíbo a mis hijos que fumen. Pero yo he visto padres que ellos andan con su vape y los hijos atrás con vape también. Porque no tienen como la moral para corregirlo. Y a mí me da un coraje como de darle una pela a personas ya mayores de edad, de 40 y 50 años, con un vape en la mano y en la boca. Para terminar, Nicauri y al señor tu padre, yo quiero que el señor primero dé un mensaje como padre que es de Nicauri. Un mensaje a los demás padres de su parte y después finalizamos con un mensaje final de Nicauri para la juventud de hoy día. Bien, entonces yo en mi calidad de padre puedo hacerle un llamado, debo hacerle un llamado a los demás padres a nivel universal en todo el universo. Asumir la responsabilidad de mantener trillado el camino por donde deben andar nuestros hijos es un deber que solo termina cuando termina la vida. Yo les doy a los padres del mundo no abandonar nunca esa responsabilidad. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros y está haciendo y lo hará por los siglos de los siglos. Protegernos, claro, mientras nosotros le seamos obedientes y cosas. Porque cuando Dios le falla al hombre, el hombre no se da cuenta. Pero cuando el hombre le falla a Dios, tiene problemas. Entonces yo, ese es mi mayor exhortación a los padres del mundo. Pero sobre todo lo de Montecritte, que es donde estamos, y lo de la zona costera, donde está mi ombligo enterrado. Yo le pido que protejan a sus hijos y que lo ayuden a trillar por el camino de la verdadera responsabilidad y salud. Bien. Comentarios de los demás, que también el programa también a los que no lo están viendo, pero de alguna manera u otra sé que le va a llegar el mensaje. Tratemos de ser obedientes y pacíficos. Y busquemos de Dios sobre toda la cosa, que es el camino de la verdad, la luz y la vida. Me dijo una persona, en una ocasión yo fui a una iglesia a visitarla, después del accidente. Yo le pedí que me cantara la canción de Felipe Garibos titulada Renacer. Él la canta muy bien y me dice, mira, y te pega, sacando por todo un milagro vivo. Tengo un ejemplo, un milagro viviente de Dios. Para muchos que no creen. Y más cuando yo iba a ver que duré 16 días, me dicen que duré en coma 16 días. Cuando ahí estaba respirando, me ponían un papelito ahí, era. Oh, señor. Estabamos moviéndose. La pierna izquierda, a los dedos de la pierna izquierda, ni así le hacía. Y ya, gracias a Dios, puedo ir despacito, con batón, ando caminando. Sí, ahí mostramos algunas fotos. Y antes de perdirnos, Mikey, que la gente, a nosotros nos encanta la moda. Se ve bonito algo, no sé. Antes de usar una moda, hay que investigar qué es, qué le das a tu cuerpo, para qué sirve, por qué usar, los razones. Claro, que si tenemos internet, en internet está todo. Así mismo es. Yo, de mi parte, le sorto que vivo siempre atacando esas modas que hay ahora en los niños y jóvenes y algunos adultos que son rastreros. Que, señores, hay otras cosas para pasar el tiempo y disfrutar de la vida. Que Dios nos regala cosas sanas también para que las disfrutemos. No acudir a las que nos hacen daño, tanto física como mentalmente. Y que nos llevan así a que pase cualquier accidente por el efecto de estas cosas que utilizan algunos jóvenes. Así que ya lo saben, Nicauri es un ejemplo vivo que ha pasado de aquí en la provincia de Montecristi. Vean el antes y el después de Nicauri. Pero nosotros esperamos que se recupere totalmente. Nicauri, muchas gracias también a tu papá por elegir esta plataforma. Que es una plataforma que no es solamente chisme, farándula, noticia, debates. También lleva un contenido de mensaje para la sociedad de Montecristi a nivel nacional y también para el mundo. Para nosotros ha sido más que un placer tenerlos acá. Y cualquier cosa, estamos aquí a la orden. Yo siento que el placer debe ser de nosotros. El placer es de nosotros. De estar aquí, primeramente, gracias a Dios. Y a ustedes, por gentil, estar aquí con ustedes. Amén. Muchas gracias. Ojalá que esta plataforma haga un desarrollo y un crecimiento tan grande. Que se ponga de tamaño al universo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches y duerman con Dios. Gracias, gracias. Dios te bendiga a todos.